Queremos simplificar la expresión dada. Tenemos 22 metros para el sexto, p para el segundo, dividido por 2 metros para el noveno p. Para simplificar esta fracción, usaremos la propiedad del cociente de los exponentes que se muestran aquí donde un elevado a la potencia de m dividido por un elevado a la potencia de n es igual a un elevado a la potencia de m menos n. Entonces, para dividir y las bases son las mismas, restamos los exponentes y una vez que hemos ingresado los exponentes, siempre es el exponente del numerador menos el exponente del denominador. Mirando hacia atrás en nuestro ejemplo, primero simplificaremos los coeficientes, ambos 22 divididos por 2 se simplifican perfectamente a 11, entonces tenemos 11. Ahora veremos los factores de m, tenemos m hasta el sexto dividido por m hasta el noveno, que debería ser igual a m elevado a una potencia de 6 menos 9. Ahora mirando los factores de p tenemos p para el segundo dividido por p, que es p para el primero, y por lo tanto habríamos elevado p a una potencia de 2 menos 1. Y ahora simplificaremos los exponentes, tenemos 11 metros para la potencia de 6 menos 9, eso es 3 negativos. Luego tenemos p elevado a la potencia de 2 menos 1, que sería p al primero, y, por supuesto, no necesitamos este exponente de 1 en la p, pero lo dejaremos por ahora. Esto todavía no se considera simplificado porque se nos pide que escribamos todas las respuestas con exponentes positivos. Entonces aquí tenemos m para el negativo 3, que debemos simplificar entonces, mirando hacia atrás a nuestras reglas de exponente, a a la potencia de m negativo es igual a 1 sobre a a la potencia de m positivo. Una buena manera de recordar esta regla, es decir, si escribimos una potencia elevada a m negativa como una fracción con un denominador de 1, mueven esta expresión exponencial al denominador, cambia el signo del exponente. Entonces, mirando nuestra expresión, para escribir esto en forma de fracción con el denominador de 1, podemos mover m a la potencia de 3 negativos hacia abajo al denominador, lo que cambiaría el signo del exponente. Entonces la expresión simplificada sería una fracción con un numerador de 11p, y un denominador de m al tercero. Pero también quiero mostrarnos otra forma. Toma un poco más de trabajo, pero verificará que esta respuesta sea correcta. De nuevo, comenzando con 22 metros hasta el sexto p a la segunda, dividido por 2 metros a la novena p. Podemos expandir el numerador y expandir el denominador y luego simplificar, en el que obtienes el mismo resultado. Entonces la factorización prima de 22 sería 2 veces 11 veces m hasta el sexto serían 6 factores de m, entonces m veces m veces m veces m veces m veces m veces m. Entonces 6 factores de m veces p al segundo serían 2 factores de p. Y ahora para el denominador, tenemos 2, que es primo, multiplicado por m hasta el noveno. Entonces tenemos 9 factores de m. Y un factor de p. Y ahora podemos simplificar la fracción. 2 dividido por 2 se simplifica a 1. Y observe que tenemos 6 factores comunes de m que se simplificarían a 1. Y tenemos un factor común de p. P dividido por p se simplifica a 1. Ahora los factores restantes nos darán nuestra expresión simplificada. Entonces, mirando el numerador, observe como tenemos 11p. Ahora mirando el denominador, observe como tenemos 1, 2, 3 factores de m, que nos darían m al tercero en el denominador. Lo que por supuesto nos da los mismos resultados. Espero que hayas encontrado esto útil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!